Soy Edgardo Lobera, gracias por ver las reacciones. Bueno, hace tiempo quería hacer una reacción sobre los proyectos bioceánicos y ver cómo estos estaban siendo demorados o algunos estaban avanzando más de lo que uno sabía hace algunos años y que van a unir el Pacífico con el Atlántico. En esta primera reacción quiero contarles qué opino o qué he descubierto respecto a por qué Bolivia no está siendo considerado en el trayecto o en el trazo del bioceánico y cómo es que Perú tiene la llave para que Bolivia pueda sumarse al proyecto del bioceánico. Hubo una época en que Bolivia, con la posibilidad de ingresar al Mercosur, podía haberse sumado al bioceánico que iba a incluir a Chile. Pero hoy, que ya sabemos que no va a estar incluido en el proyecto, podemos ver que la única alternativa que tal vez le va quedando a Bolivia es la posibilidad de sumarse al gran proyecto que está teniendo Perú para el desarrollo de un bioceánico vinculado principalmente al desarrollo de sus puertos. Así que veamos qué son los bioceánicos y por qué Perú tiene la llave para que Bolivia entre al bioceánico. Bueno, lo primero es saber qué es un bioceánico. Un bioceánico reúne dos océanos a través de un proyecto de infraestructura que busca conectarlos, ¿cierto? Y que principalmente se ha hablado en estos últimos años de una conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Esto a través no solo del desarrollo de puertos por ambos mares, sino también por el desarrollo de una gran línea de ferrocarriles vinculada también a una carretera. Y eso implica el desarrollo también de aeropuertos y puertos marítimos que vinculan a los océanos. Estos bioceánicos tienen dos objetivos principales, ¿cierto? Principalmente el mejorar y facilitar el comercio internacional porque van a cortar los tiempos de traslado de la carga que principalmente se hace por vía marítima. Recordemos que en un inicio de la vinculación del Océano Atlántico con el Pacífico era a través de la zona de Magallanes. Posteriormente con la construcción del Canal de Panamá se acortaron esos tiempos, pero hoy tiene la dificultad de los tamaños de los buques contenedores. Recordarán ustedes que Canal de Suez tuvo un incidente con un buque porque ya la envergadura de estos barcos es muy grande e imposibilita que puedan pasar por la zona de Centroamérica. México ha desarrollado un proyecto vinculado a un tren que descargaría desde la zona Atlántica a la zona Pacífico, pero involucra solo un país, que también son las otras alternativas que existen a la competencia del Canal de Panamá en Centroamérica. La diferencia que hay es que en Sudamérica tienen que coordinarse diferentes países y eso es otro de los objetivos principales que tiene el corredor bioceánico, que es integrar y promover los desarrollos de los países. Porque como tienen que vincularse países del Atlántico con países del Pacífico en Sudamérica, va a mejorar las relaciones, tanto en los conocimientos culturales y sociales, pero también en la inversión y el empleo. La idea es que la mayor cantidad de países puedan desarrollar este proyecto en conjunto, pero cuesta ponerlos a todos de acuerdo porque depende mucho de los tiempos, tanto políticos, sociales y económicos de cada uno. Hubo un momento en que se estimó que el proyecto podría haber sido solo en la zona sur o en la zona centro de Chile por el Pacífico y por la zona argentina o Brasil en la zona atlántica. Ahora con el crecimiento de los desarrollos portuarios en el Perú, la alternativa está algo más arriba, pero siempre se hablaba del Perú vinculado a Hilo o al Callado. Pero ahora con Puerto Chancay tienes un foco importante para poder vincular a el bioceánico a través del Atlántico por esa costa. ¿Pero qué pasa con Bolivia? Bolivia, que es el centro y corazón de Sudamérica. Fue excluido, por lo que vamos a ver en los videos que vamos a reaccionar, y parece que la llave para incluirse en el bioceánico lo tiene el Perú. Así que veamos qué pasa con el bioceánico y Bolivia. Nos dice desde hace un año, ya habla de cómo un empresario se lamenta de la imposibilidad de que Bolivia participe en el bioceánico. Escuchemos. Empresarios lamentan que nuestro país quede fuera de este corredor bioceánico. La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz lamenta la exclusión de Bolivia del proyecto de la carretera bioceánica que pasará esta vez por Paraguay y no por nuestro país, tomando en cuenta que Bolivia es el corazón de Sudamérica y que tenga que ser perjudicada por este tipo de medidas como son los bloqueos que solo generan incertidumbre al sector privado. Nos preocupa porque cada proyecto internacional donde se incluya a Bolivia como el corazón de Sudamérica y nos dejen de un lado, nos deja rezagados en el tiempo, nos deja rezagados en la fística, no nos permite traer desarrollo y ser parte del progreso de la región. Bolivia es el corazón. Es importante lo que dice porque efectivamente si va a ser un progreso para todos los países y en la zona norte de Chile, la zona sur del Perú, van a estar los proyectos más importantes vinculados a la posibilidad de tener un bioceánico, uno no entiende por qué Bolivia debiera estar excluido. Podrían haber algunas respuestas que tuviera que ver con la infraestructura, la ingeniería, pero lo importante es saber cuál es el efecto o cuál fue la causa que imposibilita que Bolivia participe. ¿Es solo una causa institucional? Yo tengo esa duda, ¿es institucional solamente? ¿Es un problema con el gobierno que se encuentra hoy día en Bolivia? ¿Es un problema con el aporte económico que tiene que hacer Bolivia? ¿O es un problema de los inversores privados que estiman que efectivamente hay otra posibilidad que es hacer un bypass por Bolivia y no pasar por Bolivia? Además porque uno en la geografía podría establecer que para el Perú la salida del bioceánico tiene una lógica por Bolivia, ¿cierto? Que sea Bolivia-Brasil, Bolivia-Tal vez-Paraguay o la salida por la zona sur brasileña y pasar por Argentina, lo mismo que por Chile. Entonces, ¿por qué en esa zona donde aparece Iquique, Tocopilla y está la zona sur de Perú, no va a participar en Bolivia? O sea, ¿cuál es el fundamento? Escuchemos lo que dicen los empresarios. ...de Sudamérica y por ende deberíamos ser los promotores de cualquier corredor bioceánico, de cualquier corredor que gestione una mejor logística a nivel mundial. Y la verdad que tenemos que llamar a las autoridades para que se vuelva a retomar este tema porque este corredor es importante no solo para el progreso logístico sino para el progreso de todo nuestro país que puede sentir unos beneficios de ser parte real del corazón de Sudamérica. Y lo que generan los bloqueos en el país son incertidumbres porque yo no sé si... Bueno, ya ahí hay un problema porque podríamos tener un aspecto político-social, ¿cierto? Que son los bloqueos, eso señala, los bloqueos que se produjeron en Bolivia pero también hemos tenido algunos inconvenientes vinculados por ejemplo entre Chile y Argentina en la zona sur, ¿cierto? Pero habla un poquito de inestabilidad social, ¿cierto? Pero la pregunta es ¿qué país no tiene inestabilidad social hoy en día en Sudamérica en distintos grados, ¿cierto? Hay algunos que están más tranquilos, con menos inconvenientes pero hay que resolver ese problema para que Bolivia pueda participar en el bioceánico porque es un aspecto importante para el desarrollo de otro país que es relevante por lo que veíamos nosotros que es el problema del gas ha tenido una baja con esto tal vez pueda tener unos ingresos y posibilitar que tengamos una fuente energética para los otros países, ¿cierto? Y tanto para el desarrollo de ellos Sigamos viendo, a ver Si mañana voy a poder tener la carne que he comprado en Santa Cruz ya sea en Cochabamba o La Paz y peor, yo no sé si voy a poder llegar al mercado asiático cuando mis contenedores con carne se quedan varados en la carretera Entiendo que la imagen es parte de esos cortes de camino, ¿cierto? que se producían en Bolivia ¿Si alguien me puede anotar? Decirme en la caja de comentarios qué pasó Necesitamos volver a la cultura del diálogo para darle certidumbre al país y darle certidumbre a la recuperación económica Bueno, ahí teníamos la opinión de un empresario que decía, mira, estamos perdiendo la opción y parece que era por problemas de movilizaciones sociales, ¿cierto? que tiene también un componente político ¿Segamos viendo? Miren este mapa del año 2022 que es de la ilustre municipalidad de Quique, ¿cierto? La ciudad del norte posterior de Quique está Arica y ahí llegamos a Perú Hablaba un poquito de los proyectos que estaban desarrollados y si ustedes se dan cuenta muchos vienen desde Brasil y aquí va indicando, por ejemplo, que el corredor central faltaban 390 kilómetros que sería este de acá el corredor sur estaría terminado debe ser la unión entre Puerto Alegre para llegar a la zona de Salta y ahí vincularse vía Antofagasta con los puertos tal vez de Tocopilla, Mejillones o arriba en lo que correspondería a Pizagua o Arica ¿cierto? por distintos corredores y había un corredor que pasaba por La Paz o sea, perdón, por Bolivia en una zona más alta que no alcanzo a ver el nombre de la localidad pero utilizaría uno entendería el tren Bolivia-La Paz ¿cierto? para concurrir ahí y estaba siempre el proyecto de Hilo ¿cierto? que ahora está principalmente vinculado con Chancay y Corio ¿cierto? Hilo fue como el primer puerto que no sonaba y anterior era eso al Callao donde era la posibilidad que Perú pudiera incorporarse al Vido Oceánico porque fíjense ustedes que hasta el 2022 y años anteriores a pesar que existía la proyección de Chancay y Corio se hablaba mucho del Vido Oceánico en la zona sur pero puede ser la información que teníamos en Chile o en los otros países que estaban interesados en que en definitiva este corredor fuera Brasil Argentina Chile o Brasil Paraguay Bolivia y Chile pero hoy en día el proyecto parece mucho más avanzado en la zona de Perú con Paraguay y Brasil pero ¿qué pasó con Bolivia? y eso es lo que queremos o lo que quiero reaccionar hoy día ver qué sucede con Bolivia en estos proyectos bioceánicos veamos y hace unos meses Bolivia se incorporó al Mercosur por lo tanto ya tiene una llave para poder entrar al Bío Oceánico escuchemos la noticia y después los comentarios con respecto a la importancia que Bolivia haya estado en el Mercosur y haya pasado este impas donde estaba excluido de los proyectos bioceánicos ¿qué representa esta adición de Bolivia al Mercosur y qué ventajas tendría el país? bueno es una buena noticia pero tiene muchas aristas y eso es lo que hay que entender cualquier acuerdo comercial adicional que Bolivia obtenga siendo un país mediterráneo siendo un país con las limitaciones que tenemos es una ganancia nosotros éramos miembro honorario o como se podría ser estábamos en proceso de aplicación por muchos años ¿no? hasta que se nos apruebe entonces nuestra situación era bien ambigua por ejemplo éramos parte de los acuerdos migratorios pero no de los comerciales ¿no? entonces quedaba una situación ahora siendo miembros del Mercosur y entramos en toda la ¿cómo se llama? la cobertura de un organ de una asociación como esta el Mercosur en los últimos años no ha mostrado grandes avances y eso es lo que hay que tener claro yo pienso que el Mercosur a raíz del ingreso de Bolivia y con el ingreso de mi ley a la presidencia de Argentina va a entrar en un proceso de redefiniciones y es lo que tenemos que aguardar medir y eso es importante también porque hay que ver qué importancia le va a dar el presidente de Argentina mi ley con respecto a la vinculación que va a tener con los otros países y con los organismos internacionales de estos pactos comerciales por ejemplo entre eso del Mercosur y da la impresión que ya con la noticia que hemos visto de que por la falta de gas que estaba sufriendo Bolivia y el alza que estaban viendo de el costo del gas en Argentina se iba a aumentar la prospección y iba a comenzar Vaca Muerta nuevamente a tener otro desarrollo es decir Argentina iba a tratar de cubrir sus necesidades de gas y también invertir para poder exportar gas entonces hasta el momento nos aclarificó harto uno podía estar muy ilusionado de que ah entonces entraron al Mercosur y van a ser parte de todos los proyectos que tenga el Mercosur entre esos los proyectos bioceánicos pero nos aclara nos ponen los pies en la tierra hoy hay que esperar qué pasa con Argentina veamos qué sucede con otro comentario respecto a esta inclusión del Mercosur y si va a afectar va a afectar o no en la inclusión del bioceánico de Bolivia ya nos acercamos un poquito más en el tiempo a la fecha actual veamos lo que pasa con el ferroviario bioceánico que sería el aporte que haría Bolivia y con esta vinculación al Mercosur estamos atentos para escuchar esto que es una realidad Bolivia con participación en el Mercosur los avances los desafíos buenas noches viceministro ¿qué tal? muy buenas noches Pedro buenas noches Iván un saludo a toda la audiencia de Bolivia TV bueno hemos tenido hace algunos días una importante participación por parte de nuestro país en la reunión de jefes de estado del Mercosur es una reunión que se lleva a cabo cada seis meses con cada presidencia pro-témpore del Mercosur esta reunión ha sido particularmente importante porque se han logrado varios temas muy concretos para nuestro país por un lado ahí hay un aspecto importante en esa foto ¿cierto? está el presidente del Uruguay y está el expresidente de Argentina entonces el cambio de administración que hace un golpe económico una vuelta muy relevante en Argentina puede llevar a que lo que dice Benjamín Blanco viceministro de Comercio Exterior e Integración y biministro haya tenido una proyección diferente en ese momento a lo que sucede hoy donde estamos frente al Mercosur con un gobierno diferente al que existía en Argentina y una proyección económica diferente de la que tiene el actual presidente Milley con el que tenía el antiguo presidente sigamos escuchando los presidentes del Mercosur y estados asociados han declarado de interés regional nuevamente nuestro proyecto de corredor ferroviario bioescénico de integración la declaración suscrita por los jefes de estado y por representantes de los presidentes de cada uno de los países asociados establecen que este corredor ferroviario que es impulsado por Bolivia tiene este carácter de interés regional porque permite el fortalecimiento de lo que es la integración física el desarrollo socioeconómico de los países que forman parte del continente suramericano obviamente la posibilidad de poder articular tanto el océano pacífico con el atlántico y bueno en la misma declaración se habla de las posibilidades que tiene este corredor de poder generar un importante crecimiento económico en el en el continente es decir en suramérica y que va a permitir obviamente poder reducir los costos de transporte y los tiempos sobre todo entonces es un impulso importante para nuestro proyecto de corredor ferroviario de integración denota el interés que existe en la región para poder concluir este proyecto por el lado de Bolivia siguen los los avances se tienen importantes inversiones que están priorizadas para los próximos años y bueno esperamos pronto poder tener una nueva reunión del grupo operativo si se dan cuenta la fecha es el 2022 no era tan cerca como yo pensaba pero efectivamente ya había una declaración que decía que el tren que iba a participar en el desarrollo de un video oceánico en Bolivia era relevante para el MERCOSUR han pasado dos años ya hay que ver qué ha sucedido porque esta noticia de que no estamos incluidos que tiene que ver mucho con el cambio de posición como decía el empresario anterior del gobierno en Argentina el video oceánico con los países que son parte de este corredor y bueno esto le da obviamente el propio MERCOSUR los jefes de estado le dan un impulso importante por otro lado se ha hablado de lo que es la adhesión de Bolivia al MERCOSUR recordemos que todavía estamos en proceso de adhesión y ahí y el video anterior hablaba de que ya era miembro pleno es decir que debiéramos haber pensado cronológicamente en que tenemos esta situación donde se dice que el tren ferroviario bioceánico al Bolivia era importante para el MERCOSUR la incorporación de Bolivia al MERCOSUR y la situación actual donde a menos de un año se dice que estaría excluido Bolivia del bioceánico veamos si tenemos algún video que nos pueda aclarar cuál es la situación en este instante respecto a la incorporación o no de Bolivia en los proyectos bioceánicos y hace unos pocos días está esta noticia que dice inician construcción del tramo del corredor bioceánico en Paraguay pero este no pasará por Bolivia así que ahí está la respuesta excluido Bolivia del corredor bioceánico escuchemos Continuamos con más información y hablamos de lo que ocurre en Paraguay porque han iniciado la construcción de un corredor bioceánico que no pasará por nuestro territorio la construcción del tercer tramo del corredor bioceánico que esquiva Bolivia en Paraguay se comenzó a construir el tramo entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo del corredor carretero que unirá el Atlántico y el Pacífico sin pasar por Bolivia el nuevo corredor alternativo al boliviano partirá del Puerto de Santos en Brasil pasará por Asís Campo Grande Porto Mortiño en la frontera entre Brasil y Paraguay Mariscal Estigarribia Pozo Hondo Tartagal San Pedro de Jujuy San Pedro de Jujuy en Argentina el pasejama entre Argentina y Brasil y desembocará en el Pacífico en el puerto de Antopagasta Mejillones e Iquique el corredor ahí hay un aspecto importante les decía que ahí hay un aspecto importante porque geográficamente la participación de Bolivia depende del Perú el Perú nuevamente tiene la llave para resolver el problema de Bolivia en la participación del Bío Oceánico porque esta noticia nos habla de un corredor que va a pasar y llegar a un puerto chileno pero las proyecciones indican que lo que necesita Perú o necesita el continente por el desarrollo de este gran puerto que es Chancay es que hay un corredor que llegue hasta Perú y para hacer eso tiene que pasar por Bolivia entonces va a depender de lo que diga Perú o el apoyo que le preste a Bolivia para ese desarrollo y lo que puedan convencer a los otros países que participarían en la costa atlántica y eso es lo relevante sigamos escuchando es gigante la distancia 8000 kilómetros entre Mariscal Estigarriba y Pozo Hondo 8000 kilómetros es harto con el que actualmente tiene Bolivia y que une los mismos puertos a través de la carretera Santa Cruz Puerto Suárez yo tengo la duda son son realmente 8000 kilómetros porque Chile tiene 4500 kilómetros de largo entonces no yo creo que tiene que haber un error si me lo pueden decir si efectivamente es esa distancia porque miren fíjense que dice 8000 8000 kilómetros 8000 kilómetros es la extensión 8000 kilómetros podría ser la extensión total desde Brasil a Chile no es ese tramo ¿cierto? no lo entiendo así y el ministro de obras públicas considera que los constantes bloqueos han dañado la imagen del país y por eso ha quedado fuera de este corredor dioceánico tanto bloqueo primero por el señor Camacho después por el compañero Evo 14 días 36 días golpes de estado efectivamente la comunidad internacional está optando a buscar otras rutas no se olvide también que China ha hecho un puerto en Shanghái aquí en Perú y obviamente nosotros hemos trabajado intensamente para que el corredor dioceánico no se pierda por Bolivia pero sin embargo hay bloqueos en estos momentos sigue habiendo bloqueos en el puente de la amistad por un tema de desayuno escolar otro bloqueo que han anunciado es en el torno por la aprehensión del alcalde de ese municipio entonces todo es bloqueo por eso es que la comunidad internacional está buscando otras rutas es decir que sería la inestabilidad social y por lo tanto política porque no es solo porque la comunidad se mueva por querer comunicarse hay un problema político que está afectando la imagen país y por lo tanto los países dicen ya tenemos que resolver luego este problema tanto Perú como Chile en esta competencia por tener el bioceánico desde la costa pacífico y resolvamos lo de Bolivia y Paraguay dice ya pasemos por abajo con en cierta medida Brasil Paraguay y Argentina dicen ya no podemos esperar el proyecto está avancemos y no podemos esperar que resuelvan su problema ustedes que increíble como se dan estos juegos de geopolíticos vinculados al comercio internacional estas rutas estamos preparando nosotros con más de 505 kilómetros que en este año vamos a entregar en el departamento del Bení estamos buscando diferentes rutas alternas también y para que Bolivia no deje de tener un corredor bioceánico bueno y eso quería mostrarles hoy día mi primera reacción sobre el corredor bioceánico y partimos con Bolivia saber por qué Bolivia fue excluido cuando se había incorporado al Mercosur como vimos y efectivamente eso le posibilitaba que tuviera un nuevo aire pero hemos descubierto con esta noticia al final del ciclo de los videos cierto que efectivamente el problema es por inestabilidad social así que esperemos que Bolivia resuelva su problema para incorporarse a este proyecto porque va a traer beneficios para Bolivia y para el desarrollo de toda Sudamérica que es lo importante cierto ¿cierto? ¿cierto?